espero que estén pasando muy bien estoy aquí nuevamente con un vídeo para este canal en esta ocasión les traigo la yamaha yv 125 bueno aquí estoy con mi amigo que es el dueño de esa motocicleta pues y él me va a dar la ficha técnica las características de la motocicleta amigo ya sabes si no te has subido al canal te invito a que te suscribas a darle like a este vídeo y sin nada más que decir vamos a ver mi gente para el vídeo de hoy tenemos aquí la yamaha yv 125 como la pueden ver contamos con un motor aproximadamente 10 caballos de fuerza tenemos en las ambas ruedas lo que es freno de tambor freno muy bueno tenemos aquí la parte del tacómetro donde nos marca revoluciones velocidad gasolina neutro luces altas como la pueden ver su estética de la moto es muy cómoda bueno también en esta moto contámoslo con lo que es encendido de pedal también tenemos lo que encendido eléctrico motor 125 y como ustedes la pueden ver es una moto muy bonita es cómoda la velocidad final que le sacaba esta moto es aproximadamente 110 a 115 kilómetros por hora bueno mi gente esa ha sido la ficha técnica básica de la moto y tú recomiendas esta motocicleta en comparación a una moto china que creo que es más cilindraje que ésta pero está valiendo creo que lo mismo en precio económico tú la recomendarías o no bueno pues esta moto la recomiendo al 100% por la comodidad el ahorro de combustible es una moto que no vibra casi con esta moto te vas relajado no hay vibraciones es una moto como te digo económica y pues mil veces prefería esta ante una moto china una moto que se desajusta muy rápido tenemos aquí calidad de yamaha pueden ver una moto que la recomiendo es de mi uso diario es demasiado cómoda bota una velocidad máxima de 115 a 110 kilómetros por hora bueno pues sin nada más que decir vamos a probar la prueba de manejo a ver si es cómoda como dice aquí el dueño y les estaré diciendo qué opinas sobre esta motocicleta la yamaha lleve vamos a correr la yamaha lleve 125 y voy a dar mi opinión sobre esta motocicleta bueno vamos a encenderla pues la voy a encender en un pedal porque creo que la tienen algo descargada pero como pueden ver los cambios son normales lo que es primera para abajo neutro hacia arriba segunda para arriba tercera más arriba y la cuarta así sucesivamente hasta llegar a la quinta bueno pues vamos a probarla a ver qué tal bueno pues en lo que es salida pues es suave una moto súper suave lo que vamos a probar en una virada hasta para aviar es suave una moto súper suave y amaha ha trabajado muy bien los detalles en esta motocicleta para su uso diario bueno pues como dice el dueño de esta motocicleta él ha recorrido 120 kilómetros sin descansar y dice que no se ha cansado en lo absoluto pues entonces pues yo de mi opinión yo diría que sí porque uno se siente al subirse una motocicleta yo siento la comodidad yo al subirme al estar subido aquí me siento lo que es súper cómodo y creo que yo si llegaría quizá llega hasta más de esos kilómetros en esta motocicleta entonces la pregunta es sirve esta motocicleta para hacer trabajos diarios en lo que es mandado así en delivery y cosas así en uso diario estamos pues yo creo que sí serviría porque serviría porque esta motocicleta es súper alto en ahorro de combustible es bien ahorrativa en combustible y lo más importante y todo trabajador demandado de motocicleta busca en la comodidad porque la comodidad porque esta motocicleta la usan a diario horas diaria entrega y entonces al tener esta motocicleta aún al tener una motocicleta cómoda pues simplemente le van a ver eficiencia y la van a utilizar y también el segundo punto es como les dije que es muy económica en gasolina entonces van a ver mucho más ganancia que en una motocicleta que consuma mucho combustible pues en mi opinión yo creo que sí la recomendaría porque número uno pues porque es yamaha yamaha es una marca a nivel mundial al igual que suzuki honda entonces al ser yamaha tiene respuestas por todos lados y entonces es una moto muy comercial y no te no se te va a devaluar por mucho tiempo o sea si tú la compras y pasa el tiempo no te va a bajar lo que es mucho el precio la bajaste la poder se la vas a poder seguir vendiendo a un precio parecido a lo que la compras en cambio si tú compras una moto china el precio de la moto china se te va a devaluar en un 50 60 70 por ciento entonces pues yo creo que esta motocicleta se la recomiendo al 100 por ciento porque porque es cómoda yo se los digo porque la estoy manejando yo nunca la había manejado la primera vez que cojo esta motocicleta y pues si me impresionaba mucho incluso yo creo que es más cómoda que la x4 por el timón bueno aunque yo la mía porque le cambié el timón pero si en el tanque se te ajustan a las piernas es muy cómoda tiene la palanca atrás para retroceder los cambios y pues en pocas palabras la recomiendo al 100 amigo este fue el vídeo de hoy espero que le haya gustado ya sabes pues 100% recomendarle la yamaha lleve 125 ya sabes pues si no estás suscrito a este canal pues te invito a suscribirte déjame un like nos vemos en otra ocasión amigos